Ah, me he tratado grupos, me he tratado de grupo No, pero eso... A ver... Dime, estoy en el grupo Espera que voy yo que ya no me acuerdo Que estaba en la play, en el PC En nuestro grupo está el de cambiamme, tío, pelayo, tío Pero viste, tiki, a lo mejor tienes que ponerte en Skype ahí para que se te escuche o... No, no, se puede hacer... Depende... Que lo de la salida del audio lo tienes para todo ¿Cuánta gente hay aquí? ¿Triangular aquí? ¿El qué? Sí, para todo el audio Escúchame, echa a todos que no sea a mí, Siu, Spica y Julen Oís que pillan lo de Skype, sí sé que se escucha, porque pongo para salir al escritorio y si se escucha todo ¿A quién? ¿Quién es a mí? Ni por Curser Yo juego por Curser El Robert no lo eche Ni a Alex Ni a Jules Ni a Bumbel Ah, ni a Siu ni a Julen, ¿no? Sí O sea, Genetic para el suelo Adric Jerezista también Pelayo también Bumbel también Hostia, creo que echa uno que no es porque se ha ido justo No No, está bien, está bien Llevo el Forge este, ¿eh? Me voy a bajar la persiana Me estoy andosego ¿Eh, Santi? Sí, sí, es bello A ver Me pongo camuflaje 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 Espérate, eh, que estoy terminando de ver mis fresas Camuflaje Dale, tío, deja las fresas ya, tío Me he quitado las cosas del culo ya Chame, tío, mis fresas son sagradas, tío, si no no tengo ahí Las fresas de temporada, cabrón Mira como ha salido el villar Mira como ha salido el villar Voy a probarme el tirador este, tío Que lo está usando ahora la gente, no sé por qué Madre mía, tío Tu, demasiado PS, tío Liga PS Siempre es el mismo El chiche siempre es el mismo, probando Roy ahí extraño que Un blanco 3 con la KN Queda, tío Hay un lugar Yo siempre decía que por qué los ARs y ese juego no usaban la KN Muy especial Hay un lugar muy especial Blalalalalala Donde si quieres nos besamos Santi, bésame ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Todos esos billetazos, hermano, para mí Money Tío, qué pena que no es real, tío Mira, mira, mira Mira lo que dice el bicho Sí, está aquí Mierda, no me equivoco Hostia, yo me equivoco Joder Siempre me equivoco, bacho Y le digo a Oner, ven a Oner Y llevo el del bicho Dos derechas, dos derechas Uno con el autobús, autobús Autobús con la KNV4 Tío, por detrás El limón, limón, se va por medio Tiro el piña, tiro el piña Tres trenes, hay tres, ¿eh? Hay tres, ¿eh? Tres trenes, está tumbado, ¿eh? En el verde del medio Ah Una bala Muerto Qué buena, tío Otro más, otro más De la izquierda, de la derecha Tiro Izquierda, no, derecha, izquierda Ah, sobre Siguiente, chavales Buah, me han pillado, ¿eh, loco? Y claro, me matas y hago una fiesta, tú Frío, ¿qué? Tú, el tirador este es la polla Que no se vale a nada, tú Pero si no vale el tirador, ¿no? Si vale Se me da de casa, vuela, casa, vuela, casa Lo tengo, lo tengo El tirador Lo que te hace es temblor, ¿no? Desde que me hace menos, supuestamente Pero también ves a la gente ahí, en plan In the night Y también se ve desde más lejos, supuestamente, el nombre Dentro, he tocado Está one shot, dentro Madre mía Qué buena es No Vamos a matar la piña, otro más Tengo una paja, era así Tome ir, tome ir, tome ir Nice Yo no digo nada, pero hoy hay una doble cuenta ¿Qué? Inconecto play Para que me acabe lo que me acabo de hacer Bien Ah, bien, aviv Ah, no No Una bala al punto, tío Vamos a por la izquierda Chicharrero No sé a uno Me voy a subir encima No, el mando no me va En su top, en su top En su top uno Me cago en la Virgen Julen Tocaron el puente uno El Julen Lake The night, DJ Cuatro, peatro Uf Nice shots Nice shots Joder, coño No, no, es que No te veo Se lo voy a chupar Para darle competitive control Se lo voy a chupar Para que me regale un scuf, tío Tienes scuf de competitive control Ahora? Soy nefasto Soy nefasto por ahí Necesito, hombre Ey, chicha De que marca esto scuf ahora Bueno, si no tengo scuf A ver Es scuf gaming, eh No, tío también, pero Vamos, los 160 pavos fresquísimo A mi ya me va Osea Hasta que se muera Pues a mi ya ¿Estás escuchando? A ver, tienes un gancho Tengo dos ganchos Tengo dos ganchos Bueno, una, una gama El misil Tengo una arena guando como Superman Vaginita al fondo Tengo warden Roberto! No lo tiré, no lo tiré No lo tiré, tío Eso es de warden, tío Joder Trae azul, trae tú Ya que warden Se va a comer un warden fresquísimo, tú Tocaba uno en derecha también Dale, dale Alejandro Oh, que robada, chicha En azul uno Arriba, está en la esquina Ahí derecha Oh, izquierda campeando En la esquivita No, el me adirma Joder, tú Uy, la manada ¿Cómo entra? Otro toma Tocado Es Pikachu Es Pikachu Es Pikachu sale por conector Me está dando lo del Bluetooth y la caja Loco, es este martero No muere, ¿es ese, eh? ¿Ha muerto ese? No, no, no es No, no, no es LOL Un arriba, creo ¿Qué? No veo vías Te voy a otro para arriba Dos más para arriba Te suben todos para arriba, ¿eh? Dos arriba Dos arriba Dos arriba Dos, 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 eh Hay dos arriba Gol, gol Ay, 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 ay Uy, ¿qué ha pasado? Me ha rajado por la espalda Te muere Vale Voy para acá Joder, tío Qué timing Gol, una De los creadores de las esquinas sin ayuda de tiro Llegan los bugs en las esquinas Tres Vandos, van dos por largo Vaya Zeta Ni tirados ni pollas, tú Es que era dos Vaya Zeta, pa Un arriba, es rojo, arriba, es rojo Mira, otro por derecha Lo tengo, lo tengo, lo veo Una bala del fondo, LOL Si, claro, el prefire ese, casi El prefuego Me meten que ha explotado Lo... ¿Esplotas esto? ¿Qué es rico? Warros 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 Tienemos el Warros Tiene este chichi Uy, 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 uy Qué feo pintaba eso Ah, por cola Tío, me choco con las putas paredes, tío Es que parezco su normal Dos más, dos más, dos más Tienes golpe en otro Me mató, wey Anterior uno LOL LOL Arriba LOL, le vi los hombres de cuenca Sin tirador No, no, sin tirador A través de la pared se lo vi Eh, hacker Oh, arriba, arriba, arriba Hostia, hay tres dentro aquí Vaya fiesta, están pegando Raspalda a uno, vaya lanca Tiro, tiro racha, tiro racha Tira, tira, diles, diles quien manda Chicha manda y no tu manda Buena, triple me va a hacer Bueno, joder Inconmensurable Oh, me salvo al team El team salvando a una situación Sí, sí, estaría bien Este ha empleado ahí una racha muy sana Buena Otro, hostia, por arriba Me han quedado en el fondo Joder, respawn Acabo de matar a ese tío Y ahora ha partido tres motelato Cuando me salta por encima Parezco un bode de recluta Pero siempre Underpass A mi cuando me saltan las decas Tombado Tombado, underpass Una bala, una bala Dos, hay dos, hay dos Uno medio, underpass Hay una aquí en azul, eh Joder, siento por la espalda, tío Firmado una doble espalda Doble y espalda Uno final, uno final Otro en azul Yo creo que es hora de sacar A pasear al bicho, eh Sí, sí En el siguiente, creo yo Joder Está con hombre de gol El bicho Joder, me mata, eh Al final es el mapa Mi madre Santi, todavía no hemos hecho la porrita Nos sacó al bicho Nos sacó al bicho Tú y yo sí, pero el resto no No lo hemos dicho por el grupo Hay que decir Chavales, porra para esta noche A un dólar Por BMG Ahora lo digo Un poco en el top Tranquilo, esta es compi para resolver dar la situación No sé de coño salen, eh No sé, les pone más rara Granero, ahí uno Granero abajo, ahí uno Y dos en limón Lemonade Queda otro en puente Chicha ¡Lol! 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 ¡Márate! Quien pasa a dispararme Una final, limón tumbado Otro más, otro más limón Bueno Muerto Salto Salen el limón, debería Otro más Hostia, han muerto Ya, ese, Sandy Siquierre, esquierre, esquierre Muy worth, llegamos ¡WALA TOOL! ¡Saliado, saliado! ¡Pero lo que había ahí! ¡Soy 20 balas! Da igual, estaba muerto porque de ahí no salía Había 7 tíos apuntándome ¡Cuidado a la piña! ¡Guau, que piñetes! ¡Tanto que! Ya, ya, ya presume Ya, de perro ¡De bicho! ¡Guau! 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 ¡Debajo, debajo! ¡Está debajo! ¡No, estaba debajo, tío! ¡Hombre, arriba! ¡No vas a estar sumando! ¡Joder, tú! El bicho y los bichos Porque madre mía ¿Cómo lo han tirado aquí los amigos? Va, uno delante Eso con la Mauler, tío Es para petar eso, ya, ya, ya sabía yo Cómo me habían petado tan rápido Es que suena como la NM4, parece a la NM4 disparando Estoy muertísimo, tío Me puseo Stacks going huge No, 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 Stacks no, doesn't go huge Una bala Equipo ahí lo ganamos, eh Hay que rotar Arriba uno Arriba uno, delante Tío, te falta una bala, tío Pero si estoy expandido primero Lo estoy controlando, lo estoy controlando Mírame el fondo Está one shot el fondo Blindaje 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 Pues me lo hago yo ahora en un momento aquí en The Night ¿Me ha muerto? No Wow Mira, mira como le da bait Mira, mira como le da bait Bócalo chill El comandante estará satisfecho ¿Cómo estás chiqueado con el tirador? ¿Qué te quitas? ¿Para llevar el tirador? Pues no sé ni lo que me he puesto No lo veo Madre mía Me faltan a mí Para llevar las que se suelen llevar Imagínate para poner mi tirador A ver Me faltan a mí